Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Les saca es estos días un set de rodaje. El ir y venir del equipo de producción, el sonido de la claqueta y los extras, ataviados con el vestuario de la época, han tomado las calles de la localidad. Todo para el rodaje de la adaptación cinematográfica del hijo del acordeonista, de Bernardo Achaga. Es una historia, bueno, en nuestro ámbito, tiene el ADN de todas las generaciones, de los 50, 60 y adelante, pero a la vez es una historia absolutamente universal porque habla de amistad. Acaban militando por razones bastante diferentes. Nuestros dos amigos se encuentran en la banda, uno quizás desde una perspectiva más ideológica, más pensada, más intelectual, mientras que quizás el otro acaba militando por situaciones más emocionales, la muerte de un ser queridísimo para él. La historia descansa sobre dos vidas, dos amigos que se despiden y dos mundos. Por ejemplo, el contraste entre el mundo urbano y el mundo, y esa pulsión poderosa de la naturaleza, de ese mundo primigenio, de esa ruralidad todavía sin contaminar, que uno de los protagonistas le tira y le llama, mientras que el otro le llama mucho más, un mundo más intelectual, más urbano y tal. Esas dos tensiones son también importantes. David, uno de los protagonistas, está muriendo y Joseba, su amigo de la infancia, acude a despedirse de él. Yo voy a ser Teresa, es un personaje muy potente en esta historia, porque es un poco, como que flota un poco por encima de todo lo que está pasando, ¿no? Y la época, y no sé, ella está muy enamorada del protagonista, de David, desde siempre, y bueno, va a sufrir un poco por ese amor, y eso estoy muy contenta, porque es un personaje precioso. He estado sobre todo, me ha gustado sobre todo preguntar en la familia, ¿no? Por esa gente que ha vivido en esta época, en pueblos como Baba, ¿no? Tengo familia en Asteasu, en esa tolos aldea, y sobre todo me ha gustado preguntar y conocer las historias reales de la gente de mi entorno, ¿no? Pues, bueno, mi personaje enferma, con polio, se queda coja para el resto de su vida, y entonces un poco eso, ¿no? Esa dificultad que tiene ella, es sobre todo lo más difícil, porque eso es una diferencia física que tenemos ella y yo, y eso ha sido un poco lo que más me ha costado, pero bueno, el cacharro este me ayuda un poco a meterme en el personaje, así que bien. Un engranaje perfecto para hacer surgir la magia del cine. La secuencia que estaba hoy en el plan de grabación incluía también la participación de numerosos extras. Bien, la primera vez que vengo, y bueno, positiva, muy entretenida, y bueno, una cosa diferente. De figurar un poquito para arriba y para abajo, y como si voy a la compra con el monedero y todo. ¿Qué tal te sientes así vestido? Bueno, hombre, ¿qué quieres que te diga? Pues bueno, esta época la hemos vivido, o sea que... Pasearme para adelante y para atrás y obedecer, todo el rato obedecer. Ponte el pañuelo, quítate el pañuelo, sube, baja, obedecer. Mira, yo creo que había tocado muchos palos, cantar, he hecho teatro, he hecho cosillas, y lo único que no había hecho era cine, y de repente me dio la neura. Antes de morirme, quiero oír, se rueda. Y me encantó. Me he apuntado y es la primera vez, me llaman a escena, y como soy la protagonista. Tengo una amiga que trabajó en esto y me llamó y me dijo que me apuntara al casting, y nada, y me han cogido. Estamos viendo un pequeño secuencia, hemos, como del pueblo, pues venimos a cuscusear. Es bonito ver el cine y que la siga al cine y que la gente venga al Estaca, que es un pueblo muy bonito. El rodaje se llevará a cabo durante siete semanas en Navarra y Guipuzcoa, y se espera que llegue a la gran pantalla a comienzos del año que viene. ¡Acción! Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio.